De chico la Patagonia despertó una extraña curiosidad en mí, como una especie de atracción casi magnética que me arrastraba a devorar prácticamente cualquier cosa que se escribiera sobre ella. Corsarios, grandes exploraciones, indios gigantes, historia y mitología perdiéndose en la niebla del tiempo, pero en especial aquellos primeros pobladores que tuvieron que levantar todo de la nada y por supuesto, la belleza imponente del paisaje. Y ahora, que el momento es propicio, me embarco con la esperanza de encontrar alguna de las historias que todavía no fueron contadas. En 1586, Tomás Cavendish viene acá y esto le pone Port Desire, que es puerto de cero. A partir de Cavendish, y con ese nombre, esto se llena. En lo que se puede llenar, venir con barcos de vela. Mi bisabuelo cuando viene, como el resto de los pobladores, no había absolutamente nada. Y realmente fue mucho esfuerzo, ¿no? Poblar y a función de eso, después se fueron armando las economías, se hicieron los puertos, los pueblos. Cuando llegan a la comisaría, se encuentran con que estaba la policía, los huelguistas son recibidos a balazos y cae muerto Faustino Olmedo con un disparo en el corazón. Tengo que ver mucho con la prensa Amelú, porque el inventor de la prensa fue justamente mi abuelo Severino Amelú. Él era una persona que estaba enamorada de Puerto Deseado. Hay una sucesión de hechos desafortunados. En el 57, 58 se instala IPAS y un día los deseadenses se encuentran en el 59 que de la noche a la mañana la pesquera desapareció y las máquinas se fueron a Mar del Plata. Había un puesto de diarios y decía ¡Clausura de los ramales patagónicos! O sea, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Puerto Deseado. Me dice, Pedro, ¿te enteraste? Sí. ¿Qué vas a hacer? Y yo le dije, José, ¡Jámen llegar a mi casa! Esta es una historia sobre la determinación del hombre, de un pueblo que cayó mil veces y que encontró la fortaleza para levantarse una vez más. Esta es una historia de pioneros. Esta es la historia de Puerto Deseado.